¿Qué es la situación inédita, altamente volátil? Es una situación inédita, altamente volátil la situación mundial que enfrentamos. Ya nos encontremos en América Latina, en Europa o incluso por momentos de la misma China. Es el momento en que tenemos que ser más conscientes que nunca de que estamos interrelacionados, vinculados, de que hay regiones del mundo, por ejemplo, muy ricas, como la Unión Europea que está viviendo una crisis, también Estados Unidos, y hay otros polos en el mundo como China, una parte de Asia y América Latina que están viviendo una situación distinta, una suerte de boom. Pero no nos debiésemos confiar en ningún caso. Tenemos que estar alerta de la perspectiva latinoamericana. Aquí tenemos un continente que se está uniendo cada vez más. Y en relación con Asia, esto se ha visto en los últimos dos meses de forma muy nítida, creo que América Latina se va acercando al Asia, la tiene que conocer aún mejor y a China en particular. Hay una asignatura pendiente allí. Chile lidera a nivel latinoamericano muchas iniciativas y a nivel global también por los tratados de comercio que tiene. Pero a la vez debe ser consciente de que la China que conocemos, que va a crecer probablemente a un 8,3% el año próximo, un poco menos del 9, una cifra extraordinaria, también va a verse afectada y lo está haciendo por la crisis en Europa. Lo está haciendo porque son importantes compradores de los bienes chinos y porque para China el socio comercial principal es la Unión Europea. También hay una burbuja inmobiliaria que podría reventar en China en ciernes. De esto se habla mucho. Hay una transición política, por otro lado, que parece que será modélica y por segunda vez en la historia contemporánea china, Pekín va a protagonizar un tránsito fluido de poder, cosa que es buena para el mundo en el sentido de que este país que es la segunda potencia económica mundial, el primer exportador mundial, uno de los principales países que más consume cobre, zinc, aluminio, níquel, merece y es importante para todos, que tenga una transición ordenada y pacífica. Yo creo que va a haber una continuidad, muy probablemente, que se prolongará por lo menos dos, tres años. En cualquier caso, esta generación que viene, que hará su irrupción a fines de 2012, el próximo Congreso del Partido Comunista Chino y la próxima Asamblea Popular Nacional, a inicios de 2013, va a gestionar, hacerse cargo del Plan Quinquenal, tal cual, no lo va a tocar una coma. Sé que va a continuar este aspecto fundamental y también el acercamiento al resto del mundo, que ya es muy importante. Gracias por ver el video.